Darío, ¿cómo estás? Juan Sinfer del Diario Lé. En todo el ambiente los jugadores fundamentalmente suelen marcar los partidos como el de este domingo como partidos diferentes, distintos. Boca hasta ahora los partidos que fueron normales, digamos, los ganó todo. ¿Qué se necesita de ustedes en particular para ganar un partido como el del domingo clásico? ¿Qué es lo que tienen que mostrar que hasta ahora no hayan hecho? No, es mantener lo que venimos haciendo. Nos dio resultado, nos sigue dando resultado y tenemos que tratar de seguir haciendo lo que venimos haciendo. Por más que sea un clásico, la idea del juego se tiene que respetar, lo venimos haciendo bien, así que ojalá se pueda dar el resultado más que nada, pero la idea del juego es siempre la misma. Darío, acá Florencia Romero para Ataque Futbolero y Gol Senayce. Varios exjugadores se han hecho eco de tu presente, uno de ellos ha sido Treseguet y dijo que sos el mejor jugador del fútbol argentino. ¿Qué te producen esas palabras y tanto también la de Batistuta? Y si crees que estás en tu mejor momento. Realmente que digan esos jugadores cosas muy lindas de uno, me enorgullece muchísimo, me pone muy feliz. Son cracks a nivel mundial que ha tenido el fútbol argentino y realmente se agradece muchísimo. Ojalá que pueda seguir de la manera que estoy, es el mejor momento de mi carrera y ojalá que lo pueda seguir manteniendo. Darío, acá, hay una frase que se repite mucho, no solamente entre colegas, sino también con todos los hinchas de boca, que es de Palermo para acá, ninguno como vos. Es una frase que te mete presión, que te gusta. No, me pone muy feliz. Que lo comparen a uno con Palermo, con Batistuta, como se me ha comparado, a mí me pone muy feliz. Siempre tengo los pies sobre la tierra y sé de dónde vengo y sé quién soy. En Palermo, como siempre digo, en Boca va a haber uno solo y es muy difícil que alguien lo pueda llegar a igualar. Y con Batistuta pasa exactamente lo mismo. Yo estoy tratando de hacerlo mejor, dar mi mejor versión para que a Boca y al equipo le vaya bien y ojalá que pueda seguir de la manera que estoy.